Tengo más una inquietud. Yo tengo una pareja de 7 años, ¿verdad? Donde nosotros, él vive fuera del país, yo vivo aquí, pero él me habla todos los días, hablamos casi 5 veces al día, se preocupa mucho, tengo un bebé de 2 meses, una niña de 3 años con él, pero desde el sábado no hablo con él, la última vez que hablé con él fue el sábado en la noche, me dedicó canciones bonitas y eso, entonces el domingo no hablo con él el día entero, luego su hermana me dice que su teléfono se le perdió, que lo solicitó, pero ya van 4 días donde supuestamente su teléfono no le ha llegado, es normal. Pero tú sabes que él está vivo, que él está bien, o sea, es que él no tiene celular y no se ha podido contactar contigo. Exactamente. O sea, él no te habla a ti, o sea, no es que él te habla vía, disculpa que te haya interrumpido, es para saber, o sea, no te habla vía el celular de la hermana, no te ha hecho una llamada de algún teléfono, no le ha, no te ha escrito, qué sé yo, por una red social, por que agarre la computadora y te escriba, o sea, es cero comunicación, la única que tiene... Sí, exactamente. Pero eso está rarísimo, porque en el 2024 hay demasiadas vías de comunicación, hay demasiada manera de... Sí, eso es que voy, yo digo, ¿por qué veces su trabajo, que el trabajo no se está, no me manda un correo explicándome por qué está en proceso de divorcio? Y supuestamente está usando el teléfono de su hija, él no vive en este caso, si no vive aparte, pero su hermana me dice, no está usando el teléfono, él no le ha llegado, era ayer que le llegaba el teléfono y eso, pero yo estoy interesa, yo dije, o le pasó algo y no me han dicho, o está pasando algo que yo no me he enterado. Qué fuerte, miren, averigua bien, espera que la aparezca, trata de, qué sé yo decirte, trata de cogerlo suave para que eso no afecte entonces tu salud mental ahora mismo, tu estado de ánimo, pero investiga bien, porque es que hay demasiadas vías de comunicación, la persona ya no se desaparece. Claro.